En Brasil, se tragó su celular para que su novio no leyera sus mensajes. Adriana, 19 años, no quiere perder la relación que lleva con su pareja. Entonces se tragó el celular para evitar que el novio se enterara. Ahora, la mujer, Adriana, de 19 años, literalmente se tragó el aparato porque quiere mantener el amor de su novio. Los médicos quieren sacar el celular para saber cuáles son los mensajes de texto. ¿Cómo es tan fáciles? No enterarse. La marca de celular. Hay un celular así, de este tamaño. Así y de esta forma. ¿En serio? Sí, sí, lo sacó Nokia. Hay un celular así. Ya no existe. No, no, se lo sacó hace tiempo. O sea, esto ha evolucionado mucho. Está así, es chiquitín, es de este tamaño y así. ¿Con un lápiz labial? Más o menos, más angosto todavía. Y un poquito más largo. ¿Sí? No, pero hay mejores formas de deshacerse. Lo avientas al baño. Y ya. Ya no hay celulares chicos en el mercado. No hay celulares pequeños. Te doy un beso, me das tu celular. No, pues, el celular me lo trago y te doy el beso. Bembóncita. La bemba colorada. A ver este caso para la araña. Salió de luna de miel y durante el transcurso de ésta murió seis veces. Tiene 33 años, sufre una infección que dañó su corazón. Está en espera de un trasplante. El hombre comenzó a sentirse mal en el avión que lo llevaba a las Maldivas para disfrutar de su luna de miel. Poco después de llegar a su destino, se desvaneció y su corazón se descontroló. Gracias, María del Carmen. Con un desfibrilador, lo devolvieron a la vida y lo llevaron a un hospital en Tailandia, donde sufrió seis fallos cardíacos más. Él y su esposa se subieron a un avión para pasar una luna de miel. Durante el vuelo comenzó a sentirse mal, con síntomas parecidos a gripe, pero pensó que sería la resaca por los excesos de la boda. Cuando llegó a la isla, empeoró, ya no pudo levantarse. El doctor que le atendió le puso una vía y pensaron que con esto se resolvería. Me sentí muy mal, no podía levantarme, estaba con mucha sudoración, contó. Al día siguiente costaba respirar y regresaron al hospital. Su corazón tenía 200 latidos por minuto y fue necesario el desfibrilador para forzarlo a recuperar el ritmo normal. Pero los médicos se dieron cuenta de que sufría miocarditis, una inflamación de los músculos del corazón que hace que éste se debilite y que pueda ocasionar la muerte. Dos semanas y la pareja vivió una odisea, conectado el hombre a una máquina para facilitar el bombeo de la sangre y al borde del colapso de sus riñones. ¡Qué mala pata! Y en luna de miel. Y en luna de miel. Cuando vas de luna de miel te toca pero la muerte chiquita, dice. Hay una acción curiosa. Dos niños cayeron a un pozo en España. Los bomberos rescataron el cadáver de una niña de dos años, pero un niño de cuatro fue rescatado con golpes de consideración. Los dos niños cayeron al interior de un pozo. Hasta el lugar se trasladaron bomberos, policía y servicios que consiguieron rescatar al niño de cuatro, aunque no se teme por su vida. Poco después sacaron el cuerpo de la niña de dos, aunque no se pudo hacer ya nada. ¿Por qué estos agujeros permanecen destapados, abiertos, si ya no tienen ninguna utilidad y hay niños en los alrededores y no hay una protección en el hoyo? Tal vez porque cuando se hicieron no había niños alrededor, era un campo para el cultivo y nadie esperaba que llegaran algún niño ahí a husmear. Una mujer ya no podía con sus dimensiones, gorda pero de veras. Le pusieron un bypass gástrico, pero ahora ha llegado a una delgadez que los médicos temen que pueda morirse en cualquier momento. En el momento, en Manchester, tuvo que someterse a una operación a causa de obesidad. Pensó que sus problemas iban a resolverse, pero ahora no deja de perder peso hasta el punto de que su delgadez empieza a preocupar a los médicos que consideran que su vida corre peligro. Ahí pueden ver la diferencia del peso de esta dama. El dispositivo colocado en su estómago la ayudó a bajar de los 120 kilos a 31. Ahora la mujer de 51 años ha pasado de obesidad a una delgadez extrema. De obesidad mórbida a una anorexia patológica, porque el desgaste es brutal. Perdió más del 70% de peso y en eso todo. La mujer está tan débil que pasa casi todo el día tumbada y la ropa que se compra es la que venden en la sección infantil para niños de 10 a 11 años de edad. Sí, no es solo el tratamiento y el haberle puesto el bypass gástrico. Es el preparar al paciente psicológicamente antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Cuando se maneja mentalmente un esquema corporal como el que ella tenía de 120 kilos y creas una serie de expectativas en torno a cómo vas a cambiar, tienes que estar preparada porque aquí influyen más los aspectos psicológicos o una mala cirugía que también cuenta mucho. Una mala cirugía puede llevar a un choque, a un shock. Además nuestros cuerpos no todos están preparados para sufrir de una intervención con ese propósito. Y tan delicada. Su edad, bueno, también es importante, 51 años. Y esta pérdida que no sabemos en qué tiempo se hizo fue extrema. Bueno, es suicida realmente. Y si no es bien atendida lo más probable es que fallezca. También es probable que, como dices, la cirugía estuvo mal hecha y se quitaron de más. Entonces por más que come no logra absorber lo suficiente o digerir lo suficiente. Entonces probablemente necesitan modificarle el bypass.